¿Conocías el juego del Twister? Es un juego muy divertido. También sirve para aprender matemáticas. ¿Lo sabías? Hemos utilizado el Twister para aprender las coordenadas. La profe nos daba unas coordenadas como estas y nos teníamos que mover por los Twisters hasta colocarnos en la coordenada correcta. 3 más 3. Vale, más 2 menos 6. ¿Es correcto? Sí. Mano derecha, 1, 2. Mano izquierda, 3, 4. Sí. Correcto. Mano izquierda, 4, 2. 4, 2. Siguiente jugador. Pie derecho, 1, 2. Inquierdo, 1, 3. Ha sido una actividad muy divertida y nos lo hemos pasado genial. Ha estado súper chula. ¿Juegas al Twister con nosotros? ¡Adiós!